Mientras el gobierno de Daniel Ortega continúa rechazando la visita del grupo de trabajo que se conformó en la Organización de Estados Americanos, OEA, esta comisión solicitó una reunión extraordinaria para considerar la situación de Nicaragua este viernes. El grupo de trabajo expresó su preocupación y pesar por el sistemático rechazo del gobierno de Daniel Ortega a permitir que viaje al país. Algunos diputados consideran que Nicaragua debe permitir el ingreso de esta comisión debido a que ningún país puede avanzar aislándose internacionalmente. Es una representación de los diferentes países donde, como es un dicho, el que no la debe, no la teme. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que esto viene a fortalecer, ayudar a Nicaragua a salir de esta crisis. Y no lo veamos, yo creo que no lo debemos de ver como injerencia, injerencismo. No lo debemos de tomar en cuenta porque son varios países que conforman esta comisión donde tienen interés de ayudar al pueblo de Nicaragua, de ayudar inclusive al mismo gobierno para que salga de esta crisis. ¿Con quiénes van a contar este país, Nicaragua, para poder salir de la crisis? Hoy y mañana necesitan a estos países. Pero no quieren hacer porque estos países dicen la verdad y se identifica con la crisis, el sufrimiento de la gente y exige cambios, anticipación de las elecciones. Por eso es que no quieren aceptar. Durante la sesión se espera que el grupo de trabajo presente un segundo informe y habrá también una presentación de la CIDH. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.